Econominas y econominos, la semana pasada les estuvimos contando todo sobre uno de los reyes de la renta fija, los depósitos a plazo y hoy haremos lo mismo con otro producto estrella de la categoría, los fondos mutuos. ¿Qué son y cómo funcionan? Los fondos mutuos son opciones de inversión en donde varias personas aportan plata a un fondo común manejado por expertos como gestores o administradores de fondos. Las lucas se invierten de acuerdo con una política de inversión en varios instrumentos como acciones, bonos, pagarés, etc. locales o internacionales por lo que son una alternativa diversificada. Existen los que invierten en corto, mediano o largo plazo, menos de 90 días, más de 90 días, un año, etc. Puedes invertir de a poco por montos pequeños periódicamente o hacer un gran aporte una vez. Recordemos que como en todas las alternativas de inversión existe riesgo y los fondos mutuos no son la excepción. Sí tienen la ventaja de que son una opción diversificada, esto porque cada fondo invierte en varios instrumentos para reducir el riesgo a posibles pérdidas. Los de menor riesgo están los fondos mutuos Money Market que son fondos mutuos de renta fija o de deuda los que están enfocados en conservar el capital por lo que tienen un bajo riesgo y una baja rentabilidad esperada. Invierten principalmente en deuda como depósitos a plazo de bancos y en instrumentos del Banco Central. Son de corto plazo y tienen una duración menor o igual a 90 días. Además, si quieres hacer un rescate de un Money Market, es decir, retirar la plata, pagan al día hábil siguiente de la solicitud, o sea, tienen una alta liquidez. Y después está todo el resto de los fondos mutuos que podemos llamar no Money Market que tienen más riesgos. Estos se pueden clasificar como de deuda nacional, que son fondos mutuos que invierten en deuda nacional de corto, mediano y largo plazo. De deuda internacional, que invierten en depósitos a plazo, bonos emitidos por gobiernos, bonos corporativos y bancarios. De fondos balanceados, que combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones. De renta variable, que invierten en acciones, ADR, fondos y ETF con una porción de acciones. Y por último, fondos de índices. Estos son los que buscan replicar la rentabilidad de un índice de acciones como el IPSA. Esperamos que les haya servido.